Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo una reseña muy especial para ustedes, especialmente si están buscando una solución práctica y económica para controlar su aire acondicionado. Vamos a hablar del CABLEPLADO, Mando Universal para Aire Acondicionado, modelo CAE. Este mando es un verdadero salvavidas, ya que es compatible con alrededor de marcas diferentes, incluyendo Fujitsu, LG, Panasonic, Samsung y Mitsubishi. ¿No es increíble? Pero antes de entrar en detalles, no olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para no perderse ninguna de mis próximas reseñas. Y si quieren obtener descuentos exclusivos, únanse a nuestro grupo de Telegram. El enlace está en la descripción. Ahora, hablemos de las características de este mando. El CAE tiene una función de búsqueda de código automático digital, lo que significa que encontrar el código correcto para su aire acondicionado es muy sencillo. Además, tiene una función de bajo consumo de energía, lo que es genial para ahorrar en las facturas de electricidad. La distancia de envío es de alrededor de metros, aunque esto puede variar según la estancia en la que se use. También cuenta con una gran pantalla LCD que muestra la configuración actual del aire acondicionado, el reloj y el programador de encendido y apagado. Esto hace que podamos reemplazar nuestro mando original sin perder ninguna funcionalidad. Ahora, hablemos de la configuración. Aunque las instrucciones están en inglés, configurar este mando es muy simple. Solo necesita pilas AAA, que no están incluidas y está fabricado con ABS, lo que lo hace resistente al desgaste para un uso prolongado. En cuanto a las reseñas de los usuarios, tenemos opiniones muy variadas. Andrea, por ejemplo, le dio estrellas y mencionó que estaba muy contenta, ya que el mando tiene todas las funciones necesarias y va perfectamente. Cienfuegos, por otro lado, le dio estrellas y señaló que solo funciona con ciertos modelos, por lo que es importante estar seguro de que es compatible con el modelo que se tiene en casa. Consi también le dio estrellas y destacó que es fácil de conectar y cumple sus funciones. Sin embargo, no todas las reseñas son positivas. Un cliente de Amazon le dio solo estrella porque no pudo controlar el modo de aire caliente de su aire acondicionado de la marca general. Max le dio estrellas porque no funcionó con su equipo MC House modelo Arctic. Pero en general, la valoración media es de de estrellas con un total de valoraciones. En conclusión, el CABLEPLADO Mando Universal para Aire Acondicionado CAE es una opción muy versátil y económica para aquellos que necesitan un mando de reemplazo. Sus puntos fuertes incluyen su amplia compatibilidad, facilidad de uso y funciones completas. Sin embargo, es importante verificar la compatibilidad con su modelo específico de aire acondicionado. Si están interesados en adquirir este mando, el enlace está en la descripción del vídeo. No olviden unirse a nuestro grupo de Telegram para obtener descuentos exclusivos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.